Una abriguita comiendo Una abriguita comiendo Vamos a dejarla tranquila Vamos a caminar un poco por dentro del bosque Este es un recorrido En la montaña de Montremblán Es un recorrido que normalmente se hace una hora Nosotros vamos a ir suave No creo que le grabe todo Pero para que tengan una idea Si te pones a leer el sol se va a ir Y nosotros entramos por aquí Normalmente en estos lugares se dicen que hay Si, pues lo que te dije Yo te lo dije ahorita Que todo esto abarca Estamos donde entonces En el Parque Nacional de Montremblán ¿Cómo es? Estamos en el Parque Nacional de Montremblán En el Parque Nacional de Montremblán ¿Qué se puede encontrar aquí? Liebre, lobo, venado Osos Ardillas Ardillas ¿Ven? Yo espero que no haya Sobre todo osos Las ardillas Los lobos no creo que salgan ahora Me parece que ellos salen de noche Y en manada Todavía es de día Y hay algunas personas por acá Estamos ya muy cerca de donde hay movimiento de personas Así que no creo que hayamos Esperemos Ajá Ajá Ay, pero Qué rico Se respira el aire Fresco, natural Ya los árboles no tienen Hojas Porque ya estamos en el otoño Pero igual se respira un aire Fresco, rico Ya el otoño se está acabando ya De pronto llega el invierno Una escapada de la ciudad Pasaron rato en la naturaleza Aquí hay que poner el motor bien encendido Porque esto es Subiendo Loma arriba Este recorrido en verano Es lindísimo, caballero Frondoso Los árboles El color verde De la naturaleza ganadiense Que es muy lindo Un verano Muy lindo en invierno En verano Le digo en verano Perdón Y en invierno también Aquí dice que respeten El El ambiente de los animales Hoy llegan a nosotros De hacer Paso grande Para respetar la naturaleza Mira, esto decía Aquí tenía algo que se cuenta Aquí No, esto lo construyeron Inventaron una entrada Con una empalizada Que da miedo Por ahí a la derecha de nosotros Hay un pequeño riachuelo Que va alargando el camino Dime Tú Si te atreves a subir Ima quería venir por aquí Yo no quería caminar tanto Parece que quería irme por allá Pero Finalmente Estamos haciendo el recorrido Mirenla y dónde viene Quitándose la ropa Porque ya no aguanta más Deja que salga un perro Eso para que tú veas Muy lejos Ya no hay marcha atrás Ahora tú querías caminar Sube Mira Por aquí camina menos Por ese camino Camina Digo, por ese camino ¿Quieres irte por ahí? O quieres irte por la tierra Tú vas a ver ahora Lo que es zapato de tirito Solo hemos caminado No, bueno Caminamos una parte Que no grabamos Pero ya En este pedacito Ya llevamos cinco minutos Eso Eso es de paración Debe significar algo Pero Es donde hay un orinal así Ahí a la gente Llegaron allí Porque iban delante De nosotros El corazón late más rápido Y eso no es nada Si sale un oso O un O una manada De lobo Ahí donde tú vas A correr ¿Viste? Si uno sube por ahí Sigue recto Se evita el curva-curva ¿Vale? De verdad que debe estar bonito Yo no me acuerdo Porque en algún lugar Se atraviesa por ahí ¿Será por ahí? No ¿Vale? 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 Pero yo no sé Yo sé que hay que atravesar En algún lugar Y si nos perdemos Yo no creo que yo vaya a hacer El recorrido que voy a estar haciendo Amor Yo sé que por una parte Por ahí se atraviesa No sé dónde Y esa gente Tiene el deseo De seguir subiendo Y esa gente Y esa gente Tiene el deseo De seguir subiendo Porque si lo ponen Del color marrón Se asusta uno No Estoy pensando Que no es la verdad ¿Vale más? ¿Hm? No ven ese bicho Marrón En medio del bosque No hay que por encima No 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 por aquí No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hacemos por donde van ellos! Porque nosotros no subimos hasta arriba Desee que nos lleva a la piedra ¡Bajamos por aquí! ¡Miren donde estamos caballeros! Pero si ustedes ven que no volvemos sepan por donde entramos Y aquí debemos estar bien Estas gentes si conocen el sentido Porque mira Ellos se fueron por aquí Y aquí dice mira amor Classique Salomon Parcours Saint-Hier Trail de gol ¿Para dónde vamos? Dice que según el color es la distancia Vamos a coger el de 3 kilómetros con el más chiquito Verde, ¿y cómo tú sabes cuál es el verde? Voy a ver algunas señales Te lo dije que era una hora Sí, pero bajamos por ahí Sí, ¿verdad? ¡Puf! 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 ¡Pink! 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 ¿Eh? ¿Qué es eso que me te da? Real de mierda. ¿Pero grabar? ¿Los ojos? Están al revés. Aquí hay una pila de ojos, pero... No sé qué significan. Miren. ¡Uuuuh! Eso quiere decir que los boques se están mirando. ¿Eh? A ver. Aquí, amor, yo creo que esta gente hicieron eso así para que uno se pierda. Y... Y comerlo. ¿Eh? ¿Eh? No. No. Ese va a tener un... No. 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 Creo que estamos bien. Esto lo van a arreglar. Vamos a llegar antes que el sol se eche. Llegamos 11 minutos. Sin contar lo que caminamos sin grabar. Hay un alicóptero por ahí. Estamos bien en este. Vamos por el bueno sin saberlo. Lo podíamos hacer por al lado. Yo creo que antes iba a bajar por allí. Por al lado. Oye esa curva. ¿Y cómo te sientes? Muy bien. A ver aquí no hay nada. Vean que había una pareja por ahí se fueron. Y al lado de nosotros no hay nada. Esto es solo árboles, árboles y más árboles. No hay personas. Con suerte los animales salvajes no están por aquí. Pero esto es así como en la película cuando tú te pierdes. ¿Eh? Mira muchachos. La única forma que yo dejo a Irma aquí en el bosque es que salga un bicho de eso. Le voy corriendo. Patica, ¿para qué? I thank you. ¿Para qué? I thank you, man. ¿Eh? Estos son los recorridos que hay aquí. No sabemos por dónde vamos. Creo que vamos a coger el verde. Según la dirección de nuestra guía. Isma. ¿Joey? Mira por dónde vamos por si acaso tú ves que nos regresamos a hacer, ¿eh? ¿Cómo vas a evitar el video? ¿Cómo que cómo lo voy a evitar? Ya subiste el video porque... ¿Quieres que la casa? No, la verdad es que sí. Si tú ves este video y yo, es porque llegamos a mi salvo a la casa. Muchas de estas piedras que hay por aquí, sobre todo las más grandes, las chiquitas no sé, pero imagino que lo mismo. Según cuentan los historiadores de esta zona o de acá de Montreal, de Quebec, de Canadá. Tienen que ver con el grande cielo de hace más de 12 millones de años. Todas las grandes piedras fueron arrastradas desde el norte yendo hacia el sur. Lo llaman las montañas rocosas. Pero, tanto en diferentes partes de Canadá como en Estados Unidos, hay grandes piedras y chiquitas que tienen que ver también con el deshielo. Fueron arrastradas por la gran capa de hielo que trajo esa enorme piedra. De norte a sur. No sé si la gente verá esto. Solo hace tan tarde después de uno. ¿Por qué no? ¿Lo corto? No. ¿Cuántos minutos llevas? 15. Voy a hacer uno hasta que salgamos del bosque y a partir de la piedra hago otro. Así que si están escuchando el audio, ya saben. El audio. El video. El audio. Tienen que escuchar el audio porque el video pueden verlo. ¿Y si te cae? Ah, yo te firmo. ¿Es lo mismo? Sí. Ok. Que yo sepa. Si es lo mismo. ¿Hay que pasar por ahí obligado? No. Aquí está la turista que dice que no es bueno salirse del camino porque... ¿Te pierdes? No es porque te pierdes. Dice que no se debe caminar por el césped. Ahí viene. En la última curva. ¿Se va por aquí? Sí. Por allá arriba hay un caminito pero por aquí hay otro. No sé por cuál de los dos será. Cuidado que eso puede que rebale ahí. No. Vamos para atrás. Esto tiene que girar a la izquierda en algún lugar por aquí. ¿Cómo le dicen ellos aquí en francés? Recorrido perdestre. Recorrido perdestre. Sí. ¿En español? Un recorrido terrenal. No sé. Caminando por el bosque. A la izquierda. A la derecha está en el lado. Sí. Ya estamos ya saliendo de aquí. Me imagino que ya estamos cerca de la piedra. Así podemos dividir el video en dos. Pero el problema es que abajo el lago está en contraluz. No se ve bien que es lo que te decía y fango. Bueno. Ahí se... Ahí tiene para bajar. ¿Qué pasó? si vamos a llegar el recorrido tiene que hacer a la izquierda y si no hay uno lo hacemos nosotros quedaba aquí que también está raro esas sojas están trichosas hay a lo mejor teníamos que haber salido más para arriba subimos subimos allá pero esto está lleno de bosque no se va a ver amor no si si después le damos la vuelta a la piedra aquella que atreves vamos a ver le vamos a dar la vuelta es que en un momentico uno pasa por aquí y uno sobresale del bosque ese amor y se ve ve esto no es la parte si tú pones eso para allá abajo sale el sol ahí y el sol ciega el paisaje estamos bien tú verás que ahí vamos a salir un momentico que si se ve todo ¿cómo te sientes? ahora imagínate esto este mismo recorrido pero copado con los árboles frondosos, verdes bien chulos, bien lindos llenos de hojas, se ve diferente sonido de los pájaros que todavía no han inmigrado ¿ves? ufff tengo el corazón a millón que va a quedar va a tener que grabar lo que quieras amor ahí a donde a donde a donde a donde a lo que a lo mejor no si si ya como salga ahí yo lo paro vamos a filmarla a ver si se cae qué lindo mira para adelante ¿sí? como no voy a saber si eso es lo que estamos jaja ¿tú crees que tengamos que comer de nuevo? ya no hace falta ya no hace falta no es así 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 Bueno de aquí no se ve muy bien por la luz, así que la voy a parar yo creo. El sol no lo deja ver. Estamos ahora arriba, en las montañas. Por arriba. Por arriba de los restaurantes, las boutiques, del centro donde estábamos ahorita. Del centro de Monttamblant. Así que seguimos nuestro recorrido, para que no sea tan largo, este vídeo lo vamos a cortar aquí. Y aquí por donde damos, aquí seguimos por aquí. Y ahora bajamos por allá amor. Qué cosa, no se puede, no se ve. Si uno lo ve a simple vista, pero la cámara no. Allá abajo está el lago, y la pequeña ciudad que era lo que decíamos ahora, porque como estamos, donde estamos a contrasol, no se ve. Así que vamos a seguir caminando, a favor del sol, oye. Entonces, este vídeo se lo vamos a cortar aquí queridos amigos. Qué carritos, están allá. Esos carros llegan a la cima de la montaña, y después uno baja con, haciendo, esquí. ¿O son los carritos que te llevan a la montaña para hacer esquí? Sí, allá arriba, allá arriba tú sales. Con tu esquí, si sabes, pero yo por aquí no subiría nunca. Estas son montañas, grandísimas. Entonces, aquí es el lugar famoso, ese que hablan de Montramlan, donde la gente viene a esquiar. Sí, donde vienen a esquiar, el lugar famoso de Montramlan, que sale en las películas y todo, y donde se mató una actriz norteamericana también, que estaba aprendiendo a hacer esquí, no. No sé qué fue lo que le pasó, y no le dio el pie. ¿No tiene el casco? No, no sé. ¿Ven? Por ahí adelante, en algún lugar por ahí hay una piedra, pero no sé por dónde el centro. Se oye un río. Y de aquí, vamos a ver si nos escondemos atrás del sol. Ah, aquí uno empieza uno con los carritos. Y de aquí salen los carritos. A ver. De aquí, cuando uno... En el verano. Aquí salen unos carritos, ahora no está abierto por la pandemia, pero de aquí salen los carritos, que es más o menos parecido al karting. Hacen el recorrido. Hacen el recorrido, hasta la parte de la baja de la ciudad, donde comienza esto. Y allí te hacen fotos y todo. Y aquí le tenemos otra preciosa vista de este lugar, antes de despedirnos de aquí. Terminando la tarde-noche en Montramlan, con el centro, o este pequeño centro de atracción turística, a nuestros pies. Y como ven, allá está el lago al fondo. Deseando que le guste, pero que le guste muchísimo, porque a nosotros nos sobre gustó. Somos Checheto Irá, desde Montreal, Canadá. No es Montreal, perdón. Montramlan, Canadá, quise decir. Aquí tienen Ima. Cocina con Ima, inventando sus fotos. Bien, acabamos de hacer un recorrido por estas montañas. Así que nos vamos ahora y nos despedimos, pero solo por hoy. Porque seguro pronto volveremos acá con un nuevo video. Ya, Natulish. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!